Venezuela se puso demasiado ruin, ruin, ruin y ya no había empleo, no había trabajo allá y decidimos en venir para trabajar un bienestar para los niños. Este gobierno despropió todas las empresas privadas que son las que producen. Es bueno, por la situación económica, social, política, todo, la crisis en Venezuela es alta. Sólo que el gobierno tiró todo, mienten, pegó y no conseguí ficar más largo. Esas personas que creen que todo es bueno, esas personas que creen que aplauden, vuelvo y les repito, la supervivencia de una bolsa de comida, una sacola de comida, creen que eso es justificativo, que la inflación no los afecta porque a ellos les dan unos dólares. Y ellos cumplen sus necesidades. Por ahora no, yo acredito que las cosas en Venezuela no van a cambiar de un día para otro. En Venezuela, lamentablemente, no existe la oportunidad de una vida digna. Cuando llegué aquí a Brasil, llegamos a Pacaraima, que vi experiencias, nos dieron comida, nos atendieron. Que, ay, quería como comerme todo. Cuando vi tantas cosas, yo quería comer todo. Y yo, ay, señor, gracias, ya estoy bien. Brasil es un país maravilloso. Brasil tiene recursos y tiene una buena administración y tiene oportunidad de vivir dignamente, que es lo que yo vine buscando a este país, una oportunidad de vivir dignamente. Brasil es un país maravilloso. 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 Brasil es un país maravilloso.